Auditor de seguridad de la información, profesión de futuro, esta creo que estoy. Sí, esta creo que me toca a mí. Bueno, pues yo os diría que sí, que es una profesión de futuro debido al auge que está teniendo la certificación, tanto en 27.000 y esquemas de seguridad de la información como en esquema nacional, en el que siempre estamos demandando nuevos auditores. Pues elijo para ti. ¿Ventajas de las certificaciones en seguridad de la información para las empresas? Bueno, yo creo que las ventajas son en dos direcciones. Para la empresa certificada, porque puede demostrar que tiene desplegado un adecuado sistema de seguridad de la información y para parte de las empresas a las que presta servicios, una garantía de que está depositando los servicios en una empresa que lo hace bien. ¿Te toca? Vamos a ver. La importancia de definir bien el alcance de la certificación. Esa es tuya. Esa es mía. Pues yo creo que es fundamental, porque el ámbito de actuación al que está sujeto el cumplimiento de una certificación es importante. De ahí van a depender qué sistemas de información o qué parte de los sistemas de información quedan sujetos a esa certificación. Tipos de hallazgos en auditoría. No conformidades mayores, no conformidades menores, observaciones y aspectos de mejora. Esa te la va a dejar. Bueno, en esta, cada entidad define un poco la metodología que sigue, pero básicamente las no conformidades mayores serían incumplimientos de puntos de la norma o de requisitos del esquema nacional. Las no conformidades menores serían incumplimientos leves. No implica no cumplir uno de los controles o uno de los requisitos, sino que es mucho más leve. Y las oportunidades de mejora son cosas que, a juicio de los auditores, podían mejorar los sistemas de gestión que tienen establecidos las empresas. Seguimiento y recertificación en ISO 27001 y en esquema nacional de seguridad. Bueno, la ISO 27001 es una norma de sistema de gestión. En las normas de sistema de gestión que se basan en 17.021, los certificados se emiten por tres años y cada año hay que hacer una auditoría de seguimiento. Y al tercero se recertifica y se vuelve a emitir un certificado. El esquema nacional es un poco diferente. El esquema nacional tiene una auditoría donde se ve todo y al cabo de los dos años se vuelve a hacer una auditoría completa donde se vuelve a revisar todo el esquema. Entonces, una te van a auditar todos los años y al tercero te hacen un chequeo completo y en la otra, cada dos años, te hacen un chequeo completo. Plazos aproximados del proyecto, implantación y certificación. Esta creo que también es para mí. Los plazos en concreto del proyecto dependen un poco de la empresa, del personal que tenga la empresa en cuanto a formación y dedicación que puede hacer para llevar el proyecto hacia adelante. Yo diría que para hacer una cosa medianamente decente, al menos seis meses se necesitaría. A partir de ahí, cuanto más azúcar, más dulce. Tendrá mucho más registros, tendrá mucho más documentación. Y en cuanto a plazos de la certificación, el esquema establece que en un mes tienes que tener cerrada la auditoría con las no conformidades solventadas. Después habrá un tiempo prudencial entre la revisión del expediente, lo que diga el revisor y lo que se haya visto en la auditoría. Pero entre unos dos meses después de la auditoría, más o menos, se podría cerrar un esquema. Y las normas de sistemas, pues nosotros solemos dar dos meses para cerrar las no conformidades. Y máximo seis meses. Si en seis meses no contestas, la auditoría se da como perdida y tienes que volver a empezar. Bueno. En el caso particular del esquema nacional de seguridad, ¿la importancia de la categorización del sistema de información? Bueno, pues es importante porque es donde el responsable del servicio establece cuáles son los criterios de ciberseguridad que necesitan desplegarse para que después el responsable del sistema adopte esas medidas de seguridad. Entonces, es un poco la segregación de funciones entre determinar cuál es el nivel de seguridad adecuado para tu sistema e implantar las medidas que corresponden a ese nivel.